Hola familia, bienvenidos. Hoy aprenderemos cómo convertir una bolsa plástica en una cuerda. Yo soy el Granjero Jero y esto es Los Granjeros Ecológicos. Para la actividad de esta ocasión necesitamos bolsa plástica y tijeras. ¿Cuántas bolsas plásticas? Las que ustedes tengan a disposición, puede ser una, dos, tres o muchas. Más adelante, de acuerdo a la experiencia de hoy, ustedes van a decidir cuántas bolsas más de estas van a conseguir. Pero recuerden, no es comprar materiales para nuestros proyectos. Uno de los principales motores de nuestro proyecto es reutilizar y reciclar. Si compramos para hacer el proyecto, ya no estamos haciendo ninguna de las dos anteriores. Entonces, con las que haya en la casa vamos a fabricarlo. Lo primero que hacemos es estirar la bolsa, bien estirada. Luego la vamos a doblar. La vamos a doblar en varias partes a lo largo. Ya cuando la tenemos así, de esta manera, le vamos a quitar los extremos, la base. Quitamos el extremo base. Y por este lado le vamos a quitar las asas. Este material que nos sobra lo vamos a colocar dentro de nuestro ecoladrillo porque nosotros estamos haciendo ejercicios para no contaminar. Si dejamos estos dos pedazos por ahí dando vueltas, van a terminar en el lugar equivocado. Entonces, los guardamos aquí y ahí no van a desaparecer. Vamos a hacer secciones o franjas de esta bolsa que tengo aquí doblada, este pedazo que nos quedó. Vamos a hacer franjas, secciones, pedazos así que tengan entre 3 y 4 centímetros. Vamos a hacer todos los que nos salga de esta bolsa. Y como les decía, ya más adelante se van a dar cuenta si necesitan más bolsas. Entonces, cortamos la bolsa en franjas, la cortamos. Listo, queda este pedazo. Y aquí tenemos nuestra bolsa convertida en franjas. Franjas que son bandas de plástico, son bandas. Por acá tengo más bolsas para que el ejercicio quede colorido un poco. A continuación, vamos a ver qué es lo que se puede hacer con estas franjas plásticas para convertirlas en cuerda. Bueno, aquí estamos. Vamos al siguiente paso. Tenemos franjas de bolsa de dos colores, blanca y vino tinto. Vamos a empezar con la blanca. ¿Qué es lo que se hace primero? Primero, tomamos las tres bandas de plástico, las estiramos bien y las vamos a reunir con un nudo. ¿Cómo es eso? Las organizo de manera que las pueda atar con un nudo aquí arriba. ¿Para qué es ese nudo? Para que yo pueda enganchar este material a esta puntilla que tengo acá en la pared. Entonces le hago un nudo, le hago acá un nudo, hacemos un nudo y con este nudo ya las tres franjas no se van a soltar y me van a permitir que las ponga enganchadas acá en la pared, en esta puntilla. Ahora, ¿qué es lo que voy a empezar a hacer? Voy a hacer una trenza como cuando hacemos la trenza al cabello de una persona que tiene cabello largo. Empezamos. Cuando ya llego a este punto donde estas terminaciones están así, debo saber si voy a continuar o si lo voy a cerrar ahí. Para poder continuar, tomo las tres franjas que necesito y abro cada una de estas y voy agregándolas de la siguiente manera. Ahora, abro el extremo que quiero continuar, paso la franja que voy a agregar, la abro por arriba también y la doblo haciendo este nudo. ¿Listo? Vamos a hacer el siguiente enlace. Abrimos el extremo, paso la franja y la volteo acá para poder agarrar y hacer este nudo. ¿Sí ven cómo se va armando? Ahí se va haciendo el nudo. No vamos a hablar con fuerza para tratar de que el nudo se haga rápido porque si lo hacemos, vamos a terminar reventando las franjas plásticas y nos toca cambiarla por una nueva. Entonces, la idea no es desperdiciar el material, sino aprovecharlo. Acá hemos hecho otro nudito, queda amarrado un extremo con el inicio de la otra franja y nos hace falta la siguiente. ¿Listo? Entonces abrimos, paso otra vez y la tengo así, agarro por acá, volteo y se empieza a armar este nudo. Bueno, entonces vamos haciendo ese nudito acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué sigue? Ya tengo las tres cuerdas que continúan los extremos, así que puedo hacer mi cuerda más larga. Voy a continuar el tejido. Ya terminé de hacer el tejido, ya llegué al otro extremo de esta franja. Y estoy aquí. Puedo decidir si continúo, agrego tres franjas de plástico más, o si ya decido que hasta ahí está bien el tamaño de la cuerda, que sí es suficientemente larga, pues entonces lo que hago es unir estos extremos con un nudo. Hago un nudo y con esta misma agarro la otra punta y cierro. Y aquí tengo mi cuerda. Esta es una cuerda corta, pero es de muestra. Podemos hacer cuerdas muy largas, tanto como las necesitemos. Esta es una manera que tenemos para que las bolsas plásticas presten un servicio adicional. Que no sean bolsas de un solo uso, sino que se les pueda dar continuidad. Ahora, ¿para qué nos van a servir estas cuerdas? En otro video tendremos unas sugerencias o algunas ideas de para qué lo podemos utilizar. Bien, ya hemos visto cómo podemos convertir una bolsa plástica en una cuerda. Acá tengo algunas de las que ya he tejido y son cuerdas resistentes. No se van a romper tan fácil, pues tampoco sirven para detener un toro, pero sí son cuerdas bastante resistentes. Y aquí tengo la que nos entregó el Mago Wardon. Fue el que nos dio esta idea para convertir las bolsas plásticas en cuerda. Gracias por ver este video. Espero que les haya gustado, que haya sido útil. Hasta la próxima. Yo soy el Granjero Jero y esto es Los Granjeros Ecológicos.